Hola, estamos en informática 1 y vamos a iniciar la unidad 3, introducción a Python y a la eficiencia de los programas. Vamos a hablar por el momento de la introducción al lenguaje Python. Python es un lenguaje de programación que tiene, podemos reconocerlo por algunas de sus principales características. Es un lenguaje de alto nivel, esto quiere decir, si recuerdan las definiciones de la unidad 1, en la que hablábamos que los lenguajes de alto nivel son aquellos que se acercan más a nuestro lenguaje natural y los de bajo nivel eran aquellos que se acercaban más al lenguaje de la máquina, del procesador, de la electrónica. Entonces, Python dentro de los lenguajes de alto nivel es un lenguaje de bastante alto nivel, es decir, trata de parecerse mucho al lenguaje natural. Eso también nos lleva a que sea de fácil lectura. Como es de muy alto nivel, entonces es fácil de comprender, fácil de leer. También es un lenguaje de propósito general, eso quiere decir que es un lenguaje que está pensado para hacer programas en ámbitos muy diferentes. Hay lenguajes de programación que están pensados para ámbitos específicos. Por ejemplo, el lenguaje JavaScript, que es muy importante ahora, es un lenguaje específicamente para desarrollar programas en la web, para desarrollar aplicaciones web. Python es un lenguaje que sirve para hacer programas web, pero también sirve para hacer otros tipos de programas. Y una característica también importante del lenguaje es que es un lenguaje interpretado. Está diseñado para que sea traducido a través de un intérprete. Recordemos que un intérprete, a diferencia de un compilador, es un traductor que traduce el programa línea por línea. Traduce una línea, la ejecuta, luego traduce otra línea y la ejecuta y así sucesivamente. Este es el logo de Python, el logo oficial del lenguaje Python. Y es importante decir que el lenguaje fue creado por el holandés Guido Fanrosum en 1989, hace mucho tiempo, pero solamente desde su versión 2, que fue lanzada en el año 2000, empezó a volverse popular. Y particularmente, diría yo, ha tomado ya mucha fuerza de un nivel global en diferentes ámbitos de la programación, aproximadamente en los últimos 10 años. Este señor Guido Fanrosum, que en la foto aparece con camiseta de Google, porque trabajó en Google, actualmente trabaja en la compañía Dropbox. Para resaltar un poco más la importancia de Python, pueden ustedes consultar el ranking que hace cada año la IEEE sobre los lenguajes de programación más importantes en nuestra disciplina. Y aquí les muestro el top 10 del último año en el que Python aparece de primero.